el exchange más barato con las comisiones más bajas con ofertas que tiene siempre dejamos por ejemplo que tenemos un pool de precios de 8 millones de teter vale para todos aquellos que quieran tiene siempre pues información propuestas vale tiene todo fijaos 0.1 punto 1 por ciento maker 0.1 por ciento take care 0% maker en futuros 3.02 taking futuros bonificaciones de registras si quieres haces el caic si no no y puedes obtener bonificaciones hasta mil dólares haciendo el caic tienes competiciones tienes bonus mil dólares por hacer tareas holdeando el token de la aplicación fijaos el api 150% tiene un montón de cosas aparte de que son las comisiones más baja vale puedes obtener recompensas por hacer trading que es lo que a nosotros nos interesa el mejor el que usamos nosotros y ahora el vídeo bienvenidos de educación financiera y criptomonedas los toques correctos pueden disparar tu cartera un porcierro efectivamente que hay que hacer pues separar el ruido la paja del trigo el ruido y quedarnos con las cosas interesantes así que esta es la historia aquí no es este gráfico bastante interesante y no inviertas en estos toques y vierte en estos tokens pero invierte aquí no aquí vale invierte cuando empieza a romper pero si podemos estar relativamente de acuerdo vale dice antes de antes de elegir un toque debes tener idea de que quieres prestarle la atención a los tokens tendrán que tener unas narrativas fuertes de un ciclo o sea toques de ciclo tipo real por hacer inteligencia artificial game fee por ejemplo que no haya desbloqueos importantes en el futuro o sea desbloqueos de de toques o que esté todo ya el mercado o que no haya ningún desbloqueo cercano el plan de adquisición de derechos que no sea simplemente un modo doom para subirlo a un modo doom es para bajarlo el proyecto que esté soportado por ventures capital famosos y que los mejores influencers estén estén dentro lo primero en las narrativas seleccionar una narrativa prometedora pues aquí están las narrativas prometedoras en congecoin market capos pero quizá con que mejor la año 1 con vale a la media reser por folios es una barbaridad estable coins centralizado descentralizados el coinbase 21 por folio pantera por folio nfts vainas por folios bueno pues aquí de pin por ejemplo layer 2 los zk está bien play to be metaverse o sea que tenemos que seleccionar una buena narrativa y el resto olvidar las narrativas antiguas olvidar me parece buena idea primero eliges la narrativa y luego eliges el toque si un toque tiene alternativas es probable que crezcan junto a él y que los toques del mismo sector tiendan a crecer juntos eso está eso es totalmente correcto más datos del toque lo vamos a encontrar en toque en terminal esto está muy bien vale aquí tenemos toque en terminal vale aquí nos da información bastante de hecho es una herramienta como un terminal bloomberg pero para los criptos vale se presenta como una plataforma innovadora que recopila gran cantidad de datos de los protocolos de fidas daos aquí tenemos toque en terminal aquí nos saca por ejemplo el ejemplo de árbitro pues aquí estaría toda la información de asfix la competenciación de mercado los holders dan muchísima información toque en terminal tendremos que hacer algún día un vídeo por ejemplo aquí tenemos árbitro en términos árbitro en términos no vale aquí tenemos información es un gratuito pero bueno dejamos el cerium bitcoin tron uniswap lido perfecto luego analizar la emisión del toque y cuando se hacen los desbloqueos algunos toques en el mercado con desbloqueo continuo que pueden dar el mercado duplicando oferta a seis meses pues está claro evitaría un token de este tipo cuando hay alternativas o sea aquí están los toques un loan vale y aquí estarían pues dices oye se van a ir desbloqueando los incoming unlock pues nos dice aquí todo pues nos dice aquí todo árbitro en avax pendent in o sea los que se van a ir desbloqueándose en los próximos días en las emisiones que nos interesan aquellos que no se desbloqueen aunque desbloqueen muy poco está claro muy bien para para consultar el calendario de los derechos utilices defiyama o token unlocks pues aquí lo tenemos defiyama también este es el token unlocks esto es lo que tenemos que ver que no haya entre comillas desbloqueos masivos y al contrario que incluso que haya compras recompras masivas lo importante es no asegurarnos de que no haya liquidaciones y ventas masivas de los del capital riesgo de los influencers o desarrolladores o sea que aquí la gente no venda y te quedes aquí en digamos loco te quedes sin nada por ejemplo árbitro en aquí pues está bastante bien perfecto evaluar los venture capital aquí tenemos unos cuantos crunch base yo creo que es que nos dice evaluar los capital riesgo que hay detrás de cada proyecto nos da tres webs los capital riesgos buenos podrían ayudar mucho mientras que los malos simplemente harán un doom sobre ti o sea que te venderán a ti y seguirán concentres en toques que hayan asegurado inversiones de capitales de riesgos como paradim o vainas la pero nos tenemos que fijar en aquellos por ejemplo árbitro pues tiene bastante capital riesgo está bien pues está bastante bien pensar ahora es que hay un montón de páginas súper interesantes hay que reconocerlo que tiene muchísima información que tienes y claro esto al final ya son de pago o sea que es que no te van a no te van a dar nada gratis y por último hay que evaluar los influencers que hay detrás de cada proyecto con el lado de tweets scout o sea miren los influencers y los capital riesgos que siguen cada proyecto quien está apoyando el secreto del proyecto desde su primer momento por ejemplo aquí tenemos que bueno que proyectos están que proyectos están moviéndose pues nada bastante bastante interesante a ver la idea es bastante buena es decir el modelo al final es bastante interesante es decir entra asegúrate todo este camino empezando por CoinMarketCap y CoinGecko añadiendo el token terminal añadiendo los desbloqueos de tokens para luego ya meterte en ellos y sobre todo que tengan Venture Capital detrás que es un poco lo que hasta ahora nos hemos fijado menos pues este es tu camino que es un camino de trabajo y para nosotros el momento de entrada realmente sería en el giro de la narrativa un abrazo y hasta siempre si te haces miembro del canal ¿qué beneficios tienes? un curso gratuito cada mes que seas miembro del canal hay ocho cursos pues en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal además tienes videos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200 y cada ocho meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros totalmente gratis y cuando tú quieras cursos, videos exclusivos esta es nuestra promoción para miembros del canal únete a este canal y disfruta de ellas gracias 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 gracias